Final del torneo de Madrid en la segunda categoría. Manuel García Hamilton se está enfrentando a Luis Cobas. Luis saca 0-5 en el primer set. Por ahora, dominio claro de Manuel con bolas altas, sintiéndose muy cómodo con el planteo de su rival. Lo cierto es que Luis no está pudiendo incomodar en lo absoluto sus slices. A veces no consiguen una altura baja, quedan muy flotados y eso le permite a Manuel pegar cómodo y firme. Se queda con el primer set 6-0. Esas bolas altas no le van a dar resultado a Cobas. Tiene que intentar sacarlo de la zona de confort. Si no puede lograrlo con su slice, tiene que buscar atraerlo. Trata de salir de la situación de fondo a fondo. En la cual hasta el momento se está mostrando muy inferior. Bien, ahora consiguiendo mayor profundidad con su drive. Trata de salir de la zona de confort. Trata de salir de la zona de confort. ¡Qué buen punto de Luis puede empezar a cambiar el partido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!